Buenas tardes, mi familia linda. Espero que hoy hayan tenido un día espectacular y tranquilo como yo hoy. Estamos en el río Kuyamel, está por Omoa y pues no tengo nada malo que decir. O sea, esto estaba bellísimo. Quiero volver aquí otra vez. Este atardecer está como un sueño. Un sueño en realidad. Y la agua con el río se escucha tan rica. Porque cuando veníamos solo había la playa. Obvio que tú solo ves la playa allí. Pero entre la playa y el río, escogimos el río. Les tengo que enseñar. Esto está parado. Ya me quiero meter. Porque esta calor estaba potente hoy. Eso les digo que estaba chorreando. Y miren allá arriba, cómo se ve. Ahí tengo mi grupito allí. Ya me voy a ir a meter. Pero aquí estaba bien lindo porque tienen arena aquí. Y pues, o sea, wow. Y por allá se escucha un poquito de puntita que tienen ahí la música. You know. Creo que me voy a ir a meter allá mejor porque allá es donde está la verdadera, el verdadero pozo. Vamos a ir allá mejor. Dice mi tía que dejé el teléfono en una piedra. Pero es que cómo no me puedo meter con él tampoco al agua. Ay, no. Esto está frío. Ay, miren los pecesitos. No, no se ven. Ay, miren los pecesitos. Ya, me fuiste. ¿Se ve? Sí. Después no me va a estar regañando. Voy a bautizar. Ay, miren. Amor. Oh, Dios. Por lo tanto, no me va a estar regañando. Oh, Dios. Guau. Oh, Dios. Que lindo. Se ve todo. ¡Suscríbete! Yo también me gusta tirar Abilio, Abilio Abilio, Abilio Abilio Váyase ya pues No lo veo acaramándose Me tiro ahí por mis oídos ¡Ay! Tengo reventados los oídos Cuando me tiro, me sumerjo Bajo de agua, siempre tengo que sacarme El agua Pero eso le pasa a todo el mundo No, pero lo sé mal Betty y yo cuando me hicieron Me pusieron una sonda ahí Una violación Una violación No, ahí está Le detené Mi abuela Se me volvió A salir a la No, porque Creo que ahí está hondo Ahí está hondo Pero ahí está seco A ver, sube las manos Ah no, sí, sí Pero ahí está seco Ya no está frío Ya no está frío No, no está frío No, sí, no, sí Rosario No, no, no Bueno, yo no me tiro Porque es mi bebé Prioridades Prioridades Decirles en nadar un poquito allí Ya vieron en el embudo Sí sé nadar El que dice que no sé nadar ¡Ay, no! ¡Ya lo hago! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Guau! Bueno, tía, abra su cervecita allí Mejor No tiene ¡Dale como roca! A ver si abre tu roca ¡No! ¡Oh, Dios mío! Bueno, aquí los que siguen, va ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Brinca para caer en medio! ¡Vamos! Voy a lavar el pelo mejor Porque este pelo necesita una lavada No, hombre Tenía que hacer más blanco les tengo que enseñar este atardecer porque eso está para morir todas las rocas, todo le da un toque espectacular aquí tienen bien bonito también, no hay tanta basura como se ve como siempre pero está lindísimo y no hay tanta basura como se ve como siempre y no hay tanta basura como se ve como siempre estuvo lindísimo este río creo que ya viniendo para el atardecer fue un perfecto momento el sol no estaba quemando tanto no me bronceé lo que quería pero hay otros días para broncearse y me encantó estar por aquí en Omoa vamos a venir más seguido por un minuto teníamos un momento de suspenso pero prendió prendió la base pero vamos a ir a casa pero eso sí yo bien sugerí que nos vinieramos en el carro de mi papi pero nadie me quería poner atención nadie me quiere enseñar cómo manejar esa cosa y yo no quiero manejar en Honduras son tres cosas diferentes pero el avan está bueno está bueno solo necesita unos toquecitos más que no sé aquí en Honduras como que si no están acostumbrados a arreglar este tipo de avan creo que están acostumbrados a arreglar carros automáticos o manuales son manuales este es automático y ahora ya terminamos vamos a ir a la casa ya estoy lista para mi siesta y pues un domingo así en Honduras es lo mejor que aquí se sale los domingos cuando uno ya por fin tiene libre de estar trabajando ahí toda la semana dándole duro y espero que les guste estos videos que les estoy dando del paisaje me está tomando mucho esfuerzo pero soy yo soy yo la que tengo de de hacer esto un hábito estoy tratando lo mejor y viendo sus comentarios me hace sentir mucho mucho mejor y solo por eso muchos besos a ustedes a todo el mundo y pues aquí les dejo bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.